Junto con la batería, el bajo eléctrico sienta la base rítmica del ensamble. Es vital lograr un sonido sólido y potente con estos dos instrumentos. Muchos ingenieros de mezcla coinciden en que si se logra que la batería y bajo tengan groove por sí solos, habremos logrado ya un avance importante hacia una buena mezcla. Este bajo eléctrico fue grabado con dos micrófonos, uno dinámico y uno de condensador. Escuchemos. El micrófono de condensador logra captar más cuerpo, mientras que el sonido del micrófono dinámico es un poco más agresivo. En esta ocasión combinaremos ambos micrófonos, cada uno con un procesamiento diferente. En el micrófono de condensador aplicaremos un compresor para controlar las dinámicas del instrumento y lograr una interpretación sólida. Notes el timbre que imparte este compresor, además del control que tiene sobre las dinámicas. Este compresor es una emulación de un Uray 1176, famoso por su diseño FET y ATAG de 0.05 milisegundos. Hemos configurado la ratio en 8 a 1, el ATAG más rápido posible y el release más lento posible. Utilizaremos el micrófono dinámico para darle mayor agresividad y brillo al bajo eléctrico. Para ello utilizaremos únicamente las frecuencias medias y altas, por lo que aplicamos un high pass en 480 Hz aproximadamente. Ahora apliquemos una distorsión y escuchemos cómo cambia el timbre. Para dar aún más brillo al sonido, agregaremos un enhancer que produce más armónicos. Luego aplicamos otra emulación de 1176 para comprimir agresivamente el bajo. Notese que hemos utilizado una versión distinta del compresor correspondiente a otras de las muchas revisiones que tuvo el modelo original. Comparemos el bajo con y sin compresión, así como las diferencias entre ambas versiones. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora comparemos el bajo captado por el micrófono dinámico con y sin el procesamiento aplicado. Luego combinémoslo con el bajo captado por el micrófono de condensador y escuchemos cómo cambia el sonido. Estamos enviando ambos canales del bajo a un grupo, donde controlaremos el nivel global. La mezcla entre los dos micrófonos es determinada por los faders de cada canal. Hemos dejado el micrófono de condensador en 0 dB y el dinámico en menos 2.5 dB aproximadamente. Para terminar, aplicaremos otro compresor al grupo del bajo. Ahora escuchemos el bajo original y el procesado. Bien, ahora escuchemos el bajo y la batería juntos. Es importante verificar que se escuchan bien y forman una base sólida. Prestemos atención al bombo. Este debe escucharse claramente aun cuando el bajo se encuentre sonando. Nótese el aporte importante del micrófono dinámico en el bajo con el procesamiento especial aplicado. Música. 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 Música.